Estados Unidos con la azul, prevenidas en el puesto número 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Baja de atrás! ¡Gracias! División 51 Kg BigMarie Reckla de Puerto Rico color rojo versus Ramson Hava de Canadá color azul Presentarse Prevenidas División 51 Kg Virginia Jiménez de Venezuela rojo versus Karina Miguela de San Eduardo ¡Vamos, Pilari! ¡Vamos, Pilari! ¡Portón número uno! ¡Venga, entra! ¡Bien, alcánzala! ¡Síguela! ¡Venga, irá bien! ¡Vamos, que todas las de 44 tienen cuerpo de hipnastas, ¿no? ¡Pelón de brazos! ¡Vamos, Pilari! ¡Aquí! ¡Vamos, Pilari! ¡Caderea, a ver si yo voy a entrar, caderea! ¡Hace el cambio, caderea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Lo trae afuera! ¡Allá aguanta, Iredi! ¡Cuida tu zona! ¡Venga! ¡Oh, punto! ¿Está bien del brazo, güey? ¿Está bien del brazo? ¡Defiende, Iredi! ¡Venga! Encima de sus homóplatos, deja que sirve. Venga, venga, si ya ves que, cambia la idea y si ya ves que ya entró caderea la... ¿Dónde está Miguel? Miguel está con Laura ya. Ahorita le ponemos té. Creo que ya me voy a preparar para allá. Venga, Irary. Sí, cámbiala. Cambio de cafacol. A una pierna. A una pierna. La pared. Una pierna. Un minuto. ¡Gracias! ¡A una pierna! ¡A una pierna! ¡Sí! ¡Jálala otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡No ves nada! ¡No ves nada! ¡30 segundos! ¡Sí! ¡Bájala! ¡Sí! ¡Bájala! ¡Sí! ¡Bájala! ¡Bien! ¡Ya aguanta! ¡Ya aguántate! ¡Tanquila! ¡Puedes! ¡20 segundos! ¡Dos a uno! ¡Venga! 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 ¡10 segundos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Controlala! ¡Controlala la muñeca! ¡Dos a cinco! ¡Por favor! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Uh! ¡Uh! Buenas muchachos! ¡Vamos! ¡Fatar! ¡Vamos! favor de dirigirse al Consejo Número 1, ganador del Consejo Número 2.